Macri se reunió con Trump en la Casa Blanca. El presidente estadounidense dijo que su par argentino es un socio en la región y se comprometió a recomendar a las empresas norteamericanas que inviertan en el país. En una rueda de prensa, Macri confirmó progresos para la exportación argentina de limones, biodiesel y carne. Investigan si un cuerpo hallado es el de Araceli. Partes de un cuerpo fueron encontradas en José León Suárez, en la casa del prófugo y principal sospechoso de la desaparición de la joven. El papá de Araceli Fulies dijo que hoy se sabrá si se trata de su hija una vez que concluyan las pericias. Santa Cruz acepta consensuar recorte del gasto. Hoy deberán presentar un plan fiscal con metas al 2019. para poder recibir el crédito solicitado del Banco Nación. Además, funcionarios de Alicia Kirchner acordaron con el gobierno la conformación de una mesa de diálogo con la oposición. Aumentó la mortalidad infantil en la ciudad. La tasa creció de 6 a 7,2 cada mil nacidos vivos. Aunque las causas del aumento todavía no se explicaron, inciden en la prematurez, el bajo peso al nacer y las infecciones. El Papa inicia una arriesgada visita a Egipto. Francisco emprende una misión de paz de 27 horas a la nación líder entre los países árabes. El sumo pontífice llega a un país en emergencia tras los atentados del Estado Islámico contra dos iglesias el pasado domingo de Ramos. River ganó en Ecuador por la Libertadores. Venció 2 a 1 a Emelec con tantos de Moreira y Alario y tiene puntaje ideal en el grupo 3. Con un punto más se clasificará los octavos de final. Viernes soleado y agradable en la ciudad. La mañana estará nublada y a la tarde saldrá el sol con una máxima de 25 grados. Para todo el fin de semana largo se espera buen tiempo con cielo despejado y temperaturas de 25 grados. ¡Gracias!